Hola, ¿qué tal? Hoy está con nosotros el señor Pablo Mireles Miranda, quien es el director de la División de Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Señor Pablo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto, un honor para mí en lo personal y para la asociación estar invitados en su programa. Gracias, señor Pablo. El año pasado fue un periodo récord en el robo de vehículos, fueron 82 mil 500 unidades aproximadamente. ¿Cómo se espera que sea este año el robo de autos? Hemos notado ya que en algunas regiones de la República, Estados específicamente, la combinación de la actuación de las autoridades locales con el Ejército, con la Marina y con la Secretaría de Seguridad Pública, esa combinación de fuerzas está produciendo ya reacciones a la baja, que son significativas. Sin embargo, pareciera ser que vamos a tener unas cifras similares, probablemente del orden de los 82 mil vehículos para este año. Pues sigue siendo una cifra preocupante, es una cifra elevada. Sin embargo, si tomamos en cuenta el tamaño del parque vehicular, ¿tiene idea de cuántos vehículos están asegurados? Sí, es significativo también y gracias por esta oportunidad reconocer que de poco más de 32 millones de vehículos que circulan de todo tipo, incluyendo motocicletas, camiones, tractocamiones, remolques, digo yo, el Inegi registra poco más de 32 millones de vehículos, nosotros tenemos asegurados solamente 8.3 millones. Esto en números relativos significa que tenemos asegurado uno de cada cuatro, de tal manera que tenemos asegurado, vamos a decir, el 25% del parque. ¿Qué se tiene que hacer para que más automovilistas tomen conciencia de la importancia de tener un seguro? Todos tenemos una parte importante que hacer. Por el lado de la oferta, del lado de las aseguradoras, tenemos que difundir cuáles son los beneficios de estar asegurado, que son muchos, cuáles son las coberturas que existen, cómo se contratan. Del lado de la demanda, lo que se tiene que hacer es tomar conciencia del riesgo al que se encuentra uno expuesto, de dimensionarlo para ver si se puede afrontar con recursos propios, lo que en el 90% de los casos es siempre contrario a quien lo contrata, al posible contratante del seguro, y también saber cuál es la manera de desplazar ese riesgo, particularmente hacia entidades que son especialistas en su administración. Y desde el punto de vista de las autoridades, algo que nosotros estamos buscando como un beneficio colectivo, es la edición de políticas públicas que permitan proteger a los accidentados de problemas vehiculares. Comentábamos hace unos momentos, antes de entrar al aire, de un incidente que ocurrió a unas cuantas cuadras de este lugar, en donde aparentemente un vehículo que perdió el control atropelló a una persona y le quitó la vida, cuando esta persona era totalmente ajena al accidente. Tener un vehículo es también sinónimo de tener un proyectil. Tenemos que estar conscientes de nuestra exposición al riesgo y asumir nuestra responsabilidad. Señor Pablo, ¿qué hay de este seguro único vehicular llamado en su momento SUBA y ahora denominado CUIDA? Es un seguro que lo impulsamos ahora, como comentaba, desde el punto de vista de que la autoridad impulse con políticas públicas, que todos los que poseemos un vehículo y lo conducimos, lo hagamos asumiendo nuestra responsabilidad. En Yucatán ya está en vigor desde el día primero de enero, en Baja California Norte también, aunque hay con algunos ajustes que se hicieron el día último por un decreto que se publicó prácticamente el día último del año, pero también está en vigor. Y, por ejemplo, en el Distrito Federal está vigente de acuerdo con el reglamento de tránsito. Ahí lo que nos hace falta es hacer conciencia a nuestras autoridades de que debieran fiscalizarlo, para que tengamos no solo el conocimiento, sino también el impulso de la autoridad por cuidar que lo tengamos. Va más allá del hecho de hacer un desembolso. A final de cuentas, si cubriéramos solamente la responsabilidad civil por daños a sus personas, estaríamos hablando de un costo poco superior a un peso diario. Y si lo hiciéramos para cubrir daños a terceros en sus bienes, estaríamos hablando de poco más de dos pesos. De tal manera que ese dinero estaría más que bien invertido. Señor Pablo, ¿a quién le atribuye más esta responsabilidad de hacerse de un seguro? ¿A las aseguradoras o al gobierno? Yo creo que es compartido. Es compartido. Nosotros en México tenemos en el ramo de automóviles 31 compañías aseguradoras que ofrecen las coberturas que demandan la sociedad. Y estamos preparados. Nuestro propósito es cubrir indemnizaciones. De tal manera que tenemos el régimen y tenemos la supervisión y tenemos los recursos necesarios por convicción propia para hacer frente a nuestras obligaciones. Eso incluye también asegurar a los autos usados de importación, a los chocolates también. A los chocolates también. Nuestro trabajo es cuidar que quien conduce un vehículo se haga cargo de su responsabilidad. Y nosotros la asumimos. De tal manera que estamos preparados inclusive para aquellos vehículos que no están registrados oficialmente cubrirlos, protegerlos y eventualmente con eso ayudar a que se integre un padrón. ¿Qué tanto se han incrementado los precios de las pólizas el año pasado, por ejemplo? El incremento en los robos de vehículos produce un efecto que nosotros le denominamos frecuencia. Y eventualmente cuando se toma en consideración el precio también algo que le llamamos severidad. Esto es, ¿qué tantos vehículos se roban de cada 100 y cuánto cuesta en promedio indemnizarlos? No necesariamente con incremento de precios se cubre el incremento en los robos. Pero sí ha habido algunos incrementos que pueden ser de Londres del 10 al 15 por ciento en algunas regiones en donde tenemos detectado que ocurre más. Señor Pablo Mireles, por último, ¿existe algún convenio entre las aseguradoras y esas empresas localizadoras de vehículos por radiofrecuencia y satelitales para que la póliza sea un poco más económica también? De hecho, más que convenio con las compañías que venden este tipo de dispositivos, lo que se hace es impulsar a que los asegurados la compren. Y en la medida en que un asegurado compra uno de estos dispositivos que permite la localización instantánea del vehículo, puede obtener un beneficio tanto al momento de la indemnización con su deducible, como eventualmente también producir algún efecto benéfico en el precio. Pero más que convenio con las compañías que venden este tipo de artículos, lo que se hace es comentarle al asegurado que si lo instala puede tener el beneficio del precio o del deducible, como lo comentaba. Esto obedece a que en la medida en que el asegurado se hace cargo de su riesgo, las aseguradoras se lo reconocen. Es, sin embargo, conveniente aclarar que debe estar en relación con el precio y el costo-beneficio de instalarlo. Esto depende del asegurado, pero las compañías que lo reconocen pueden hacer que sus asegurados se sientan más seguros todavía. Señor Pablo Miranda, muchas gracias por estar con nosotros, director de la edición de autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Estaremos tratando de concertar la entrevista con usted porque este problema del robo de vehículos continuará. Señor Durán, es verdaderamente un privilegio y un honor estar con ustedes. Lo digo a nombre propio y a nombre de la institución que yo represento. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, nuestro director general, licenciado Ricardo Arias, nos comisionó. Muy distinguidos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.